Oye, esto va para el chat con misiones y corriente y para postar Con sabor De aquel amor, de aquel amor, no queda nada Por tu traición y en gran amor, me duele el alma Toda te vi y lo perdí, porque te amaba Por tu traición y en gran amor, no queda nada Jugaste con mi vida engañadora, jugaste y no te puedo perdonar Jugaste con mi vida a toda hora, engañadora Jugaste con mi vida engañadora, jugaste y no te puedo perdonar Jugaste con mi vida a toda hora, engañadora Música Todo te di y lo perdí Porque te amaba Por tu traición Ingrato amor Me duele el alma Jugaste con mi vida engañadora Jugaste y no te puedo perdonar Jugaste con mi vida toda hora Engañadora Jugaste con mi vida engañadora Jugaste y no te puedo perdonar Jugaste con mi vida toda hora Engañadora Jugaste con mi vida engañadora Jugaste y no te puedo perdonar Jugaste con mi vida toda hora Engañadora Jugaste con mi vida engañadora Jugaste y no te puedo perdonar Jugaste con mi vida toda hora Engañadora Jugaste con mi vida engañadora Jugaste y no te puedo perdonar 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 Jugaste y no te puedo perdonar